Permitir compensaciones por servicios ambientales es lo que busca la pregunta número 8 de la consulta popular. Desde el gobierno aseguran que esto generará ingresos para las comunidades. Diana Monroy nos explica en el siguiente reportaje. La constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan la generación de servicios ambientales, comienza diciendo la pregunta 8. Este experto en derecho ambiental explica que la intención de esta pregunta es entregar recursos económicos a comunidades a cambio de que conserven sus recursos ambientales. De manera específica la constitución actualmente señala que no puede existir pago por servicios ambientales. Se refiere al artículo 74 de la constitución que dice que los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. Y si bien textualmente no prohíbe la compensación, tampoco lo dice explícitamente. Y Bon Llanes sostiene que la compensación, si bien no consta en la constitución, ya está regulada en el Código Orgánico Ambiental. Y que de hecho, hay proyectos como Sociobosque, donde actualmente se aplica. Ya existen y se aplican y funcionan desde hace 15 años. Existen más de un millón y medio de hectáreas que están bajo esta figura. Entonces, por ese lado, ya existen. Es un pago por no tocar los recursos ambientales existentes, insiste Andrés Martínez. Quien asegura que la modificación del artículo desvanece una confusión que actualmente existe. Porque no ha habido gran interés de ONG para poder invertir en el Ecuador a través de este mecanismo. Y claro, como existe esta interpretación en la constitución que no es clara, no es diáfana. Algunos dicen que sí se podría, pero más bien de manera unánime se llega a concluir que a la fecha el artículo no permitiría. Pero Llanes sostiene que no se está diciendo otra realidad, que estos servicios ambientales pueden canjearse. De hecho, existe un mercado internacional donde empresas compran los certificados de los servicios ambientales y a cambio tienen luz verde para realizar proyectos. Digamos, 200 toneladas de carbono. Ese permiso de servicio ambiental me permite, yo como empresa contaminante, emitir esa misma cantidad, o sea, 200 toneladas de carbono. Aunque Llanes a su vez reconoce que las compensaciones actualmente se dan, a veces engañando a las comunidades. Porque precisamente la normativa no se cumple. En este caso sería el Estado quien regule la compensación. El anexo de la última pregunta de la consulta dispone que la Asamblea, en 365 días con 180 días de prórroga, apruebe la ley reformatoria al Código del Ambiente. Hasta que esto se dé, el Ministerio del Ambiente en 90 días expedirá acuerdos para aplicar la enmienda.